La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, nos encontramos aquí reunidos para celebrar la Eucaristía de hoy, 26 de abril, lunes de la cuarta semana de Pascua. Hoy la Iglesia recuerda a San Isidoro, Obispo y Doctor de la Iglesia. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Arturo Liriano, Anthony Mañón, Joel Alejandro Soriano, Digna Martínez, José Iván Ramírez, José Corniel, Serafín Santo, Víctor Di Carlo, José Florentino, Francisco José Ney Araujo, María Ramona Ramírez, Blas de los Santos y María de los Ángeles. Hoy, para presidir esta celebración, nos alegra que esté con nosotros el Padre Víctor Peralta Gómez, de la parroquia San Mauricio Mártir, del sector Los Jardines del Norte. Llenos de alegría y esperanza, damos inicio a nuestra Eucaristía cantando con mucho entusiasmo. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe Fiesta, fiesta, fiesta de amor Aleluya, cantaremos Es la misa el gran encuentro con Jesús Aleluya, cantaremos Es la misa el gran encuentro con Jesús En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios Ese con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Damos gracias a Dios Por esta vida de fe que celebramos con alegría y con gozo en el Señor Y con un corazón disponible para Dios Pedimos perdón por todos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamientos, palabras, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad 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 De nosotros Señor, ten piedad 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 De nosotros Glorifiquemos al Señor. Te adoramos, te glorificamos, tú eres el coldero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Señor, sólo tú eres santo, sólo tú el Altísimo, con el Espíritu Santo y en la gloria del Dios Padre. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Oremos, Señor Dios Todopoderoso. Tú elegiste a San Isidoro, obispo y doctor de la iglesia, para que fuese testimonio y fuente del humano saber. Concedernos por su intercesión, una búsqueda atenta y una aceptación generosa de tu eterna verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Eclesiástico Si el Señor lo quiere, Él se llenará de espíritu de inteligencia. Dios le hará derramar sabias palabras, y Él confesará al Señor en su oración. Dios guiará sus consejos prudentes, y Él meditará sus misterios. Dios le comunicará su doctrina y enseñanza, y Él se gloriará de la ley del Altísimo. Muchos alabarán su inteligencia, que no perecerá jamás. Nunca faltará su recuerdo, y su fama vivirá por generaciones. Los pueblos contarán su sabiduría, y la asamblea anunciará su alabanza. Mientras vive, tendrá renombre entre mil, que le bastará cuando muera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Aparto mi pie de toda senda mala, para guardar tu palabra. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Qué dulce al paladar tu promesa, más que la miel en la boca. Considero tus decretos, y odio el camino de la mentira. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con sedes. Y con tu espíritu. Letura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del Selemí, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así su luz a los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en esta fiesta de San Isidoro, recordando con esta enseñanza que nos deja el Evangelio de Jesús, Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, la sal que es la que da el sabor. ¿A qué se refiere Jesús? Cuando dice Ustedes, nosotros, sus seguidores, los cristianos, debemos de tener el sabor. Debemos de mantener la luz encendida. ¿Cuál es el sabor? El sabor del amor. La vida de los santos. Cuando se canoniza a un santo, como en el día de hoy, San Isidoro, es un modelo que la iglesia pone. Miren, así debe de vivirse la fe. Con sabor. Sabor, amor. Sabor a la piedad. Sabor a la santidad. Sabor a la devoción. Y ese sabor es lo que Jesús quiere que nosotros obtengamos. Cuando hay sabor en la vida del cristiano, todo lo que hace, lo hace con amor. Cuando hay sabor, su vida de fe es mucho más auténtica, porque hay devoción, hay deseo de pureza, deseo de santidad. Y todo esto es sabor. Y es el sabor que Jesús quiere que tengamos. Humanamente, en este cuerpo, somos todos iguales en el mundo. Todos somos iguales con este cuerpo. Pero el sabor es diferente. Ese sabor que tiene el mundo no es eso que Jesús quiere. Jesús quiere el sabor de Dios. Y por eso es que Él nos está motivando. Ustedes son la sal. Ustedes son la luz. ¿Cómo se va a ver esa luz? Con el testimonio. Y aquí lo dice Él. Alumbre así su luz a los hombres, para que vean sus buenas obras. La luz es el testimonio de mi vida. Las obras que yo hago como cristiano en la vida de fe. Dios nos bendiga a todos. Amén. Vamos a presentar al Señor nuestras súplicas, nuestras intenciones. Por el Papa, los obispos, pastores y maestros en la fe del pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes responsables de la educación y la cultura de sus pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen dudas de fe o prejuicios que les impiden creer, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Atiende nuestras súplicas, especialmente aquellas que se han quedado en lo más profundo de nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. bajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Es tú que te doy, no solo yo, Señor, esta voz también es de mi hermano. Es la unión, la paz, el orden, la armonía y felicidad. Es un canto en comunidad. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre. Y a mi, Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que estas ofrendas, Señor, fruto del trabajo del hombre, atraigan tus bendiciones y nos hagan dóciles al Espíritu de la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es entre deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Isidoro y fortaleces a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la abundancia de su doctrina y la luz de su saber. De este modo, la instruye con tu palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, nos asociamos al júbilo de los coros celestiales y llenos de su misma alegría, proclamamos tu gloria diciendo Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, llenos de estar en el cielo. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed a doce él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, Santo eres. Gloria a ti, Señor. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todo ceil, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo, Santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Soria, y todos los pasores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz se le dé a mi pared hoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo Jesús, un gesto de paz. Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh, Cordero, 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 Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, quiero caminar Sin fijarme en los espinos Que se pecan al andar Al andar por los caminos Dame amor, dame humildad Y yo moveré montañas Si, Señor, tú me acompañas Que me pudiera faltar Dame amor, dame humildad Y yo moveré montañas Si, Señor, tú me acompañas Que me pudiera faltar Jesús, quiero caminar Pero caminar contigo Y al volver la vista Y al volver la vista atrás Yo moveré montañas Si, Señor, tú me acompañas Que me pudiera faltar Oremos A los que has alimentado Con Cristo Con Cristo, pan de vida Sintonizan a través de la vida La televisión Y nuestro canal de YouTube Televida Televida.org Gracias a la hermana Caridad Que nos ha apoyado En la proclamación De la palabra de Dios Clarisa Ismael En la animación musical Y agradecemos Al Padre Víctor Peralta Gómez Que haya aceptado Nuestra invitación Desde la parroquia San Mauricio Mártir Del sector Los Jardines del Norte Gracias, Padre Víctor Vamos ahora A recibir la bendición El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Fortalecido en el Señor Vayan en paz Demos gracias a Dios Aleluya Cristo Resucitó Resucitó La madrugada Del domingo Resucitó Aleluya Cristo Resucitó Resucitó La madrugada Del domingo Fueron mujeres Al sepulcro Resucitó La piedra Un ángel removió Resucitó El estico Ha resucitado Y alquil se le salió El Señor La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa